Hola, hola mi gente. Bienvenidos a otro nuevo video. Por aquí está Mateíto. ¿Qué hace mi amor? Nada. Nada. Decirles que Mateíto está un poco enfermito porque tiene... Cuéntale qué tiene a los amigos mi amor. Cuéntale qué tiene a los amigos. Tiene gripe, calentura, citosis, por eso está algo así. Anda algo triste. Pero pues ya le va a pasar. Vamos acá. Vénganse. Por aquí anda mi tío Eri. Aquí ando yo. Que anda... Sí, anda este... Bombeando. No sé si se le llama así. Pero aquí anda con una bomba. Este... Regando el... El zacate. Porque ya van a ver ustedes... El zacate no se rega. Bien. Para quemarlo. Para sembrar. Para que no esté montudo. Ok. Así es que miren por allá anda. Este es el pedazo que va a hacer mi mami. Todo este... Desde aquí hasta allá. Arriba. Y por eso. Solo habían regado una parte arriba. Y ahorita anda mi tío aquí abajo. Y pues ya vamos a ir... A enseñarles que ando haciendo mi mamá... Con el abuelo. Mis hermanos. No sé si andan ahí, pero... Y mi tío. Miguel. Como vean, solo yo estoy aquí con la dama. Sí. Solo andamos. Mami ya anda... Arriba. Sembrando. Ajá. Ya anda trabajando. Y Mateito. No iba a sembrar usted. ¿Qué? No iba a sembrar usted. Yo... A volar a ver esto. Ah, usted andaba volando zacate, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ajá. Así es. Todo ahí, miren. Todo ese zacate ya está, ¿ves? Empezando a quemar. Yo ya aprendí a... A cortar mordes. Ya, pues. Ya vas a ver. A ver, pues. Váganle, quiero ver. Más abajito dele. Eso, sí. No me veía aliada, Mateito. Eso, ¿ves? Miren, Mateo, ya puedes... ¿Ah? Un pan, no me salió bien. Sí, pues. Ya se le va a arreglar, mi amor. Bueno. Miren por allá. Andan ya sembrando. Y antes. Y mi tío ya anda terminando aquí abajo. Vamos a ir a enseñarles allá. Vamos, mi amor. Allá arriba. A que vean cómo anda mi mami ahí. Con todo, dice. ¿Sabes qué es todo esto? De rígol. No, de jonjolín. Era así. ¿No te acuerdas cuando tenía las parras ahí, mi tío? ¿Ah? ¿No te acuerdas cuando tenía ahí las parras, mi tío? ¿Qué? Ay, baby. Es que si no te acuerdas cuando mi tío tenía las parras ahí. Ah, bien. Vale. Vale, pues miren. Ahí anda mi tío Migue. Mis hermanos, mi mamá y mi abuelo. A ver si conocen cuál es mi mamá. ¿Ya te querías caer, Toni? Es mi mamá, migue ahí. ¿Dónde estará mi mamá? ¿No la han visto? Ni se conoce, mi mamá. Y ahí como anda. Sembrado. ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho ustedes? Que solo allí con vestido, allí en la cocina, cocinando, ¿no? Hoy anda trabajando. Sí. Ahí anda el abuelo. A ver qué hace el viejito, miren. Ah. Uy, ya se vino el sol, ahí. Qué rico. Se vino, se vino, se sintió ya lo potente. Sí. Pero ahorita sí, ya. Sí, vale, mi mamá. Ajá. A ver si hay alguien ahí que necesite trabajo. Solo dicen ahí. Y voy a verlo. Y voy a ver nomás, dijo. Al maganazo, dice. No, no, no. Ah. Por eso, dijo, vendió y al maganazo. Como este Toni demoliendo, ande. Miren, Toni, miren la tona. El tona. Anda con todo, dice el viejo. Mira, en un hoyito ya se tardó a ver cuándo. Sí, pues como que le duele la rabadilla, anda. No, el chuzo. Topando. La del abuelo ya va a salir, ya. Ah, sí. ¿Cuándo está todavía no, jefe? Ajá. ¿Qué es la Irene? Sí. ¿Qué es la Irene? Sí. Bien, blandita porque está bien, no sabía. Sí. El año pasado, cuando se embró mi papi, estaba, pero se dijo, bien, se frega. Miren. Ligerito. Tendramos ahí ese pedacito ahí. Un pedacito, surdito y dolía. Sí. Ay, uy, si ya se sintió potente. Y yo ando sin cachucha ni nada. Sí, pues. Nosotros andamos aquí, este, sembrando y ya le ando. Regando. Sumigando. ¿Hm? No, allá sembró miguel en Dios. Sí, pues. Allá hizo un pedazo de mi tío. Ligerito se lo echaron. ¿El suco? No, allá, no lo demití. Es como este pedazo. Mami. Mami. Es como este pedazo. Mira, ahorita no. ¿A dónde va? Pues, a Uriendo, ¿qué va? Sí, está. Sí. Pero es que venían años, mamá. Pero te cruzaron, ¿ah, papá? No. No, 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 no. No, 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 no. Allí, allí. Aquí vas a ver marcando. Sí, ves. Aquí va, amigo, no. Es que aquí va como... Muy bien, ve. Aquí va, ve. Aquí va como pando, va, eh. Ay, si no, arrectalo y le damos la cuchillera. Ay, qué rico se puso ya, mira. Vamos a estar echando cuchillo. Dale. Sí. Dale, allí. ¿Te falta uno o no? Sí, ya. Sí, ya está ahí. Miren, la paní. Ahí está. Y aquí más adelantito nos van a hacer otro, otro montecito que se come. Ah, sí. Mami, ¿siempre nace o qué? ¿O qué dan las semillitas, papá? Sí, hombre. Pero es que... Que montón. Es que va, o sea... Sí, van a hacer un montón ahí. Como el año pasado. Mami, ¿yo le doy el surco para abajo? No. ¿Y mi mami? Mami, y... Bueno, mi gente, y miren, por allá vienen, ve. Ya van a... Bueno, que van comenzando. A ver si terminan ahora o pues... Dejan para mañana, así que... Sí, ya me voy a ir para ponerles el café. El abuelito hasta... Suspirando, anda allá por el café. No le haya sabor, dice. Mi honor. Así es que mi gente, gracias por siempre estarnos ahí apoyando. Dándonos su like. Y por siempre ahí dejar su comentario ahí. Muchísimas gracias. Y usted, si no se ha suscrito, suscríbase para que pues vaya creciendo esta familia. Así que... Gracias por vernos y los vemos hasta un próximo, mi gente. Así que saludos y bendiciones. Tori, saluditos.